¡Dale, dale, dale! ¡Aizo izquierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Risito, правильно! ¡Arriba! ¡Aquí es 10! ¡Arriba arriba! ¡Arriba arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Al Liceo! ¿Dónde estás vos? ¡Ah bueno! No, nada más que esto A las 1 y media más bueno ¡Suscríbete! ¡A las 2 y dejas no se llevó ¡No! ¡Ales 10 y dejas! ¡No! ¡Ales 10 y dejas no se llevó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.